Niños y jóvenes cambian su perspectiva de vida y participan a través de la música y el arte que ofrecen 11 orquestas infantiles que conforman el sistema estatal Renacimiento y que tiene Guerrero en 5 municipios considerados con alta incidencia delictiva. En el 2012 nació la primera orquesta infantil y juvenil de Renacimiento en Acapulco, el cual surgió como un proyecto con intervención en un polígono con alta incidencia delictiva. En las 11 orquestas infantiles que conforman el sistema estatal Renacimiento, anualmente se invierten recursos por el orden de 11.800.000 pesos. Más de 1.100 niños entre 7 y 18 años están en el proyecto del sistema estatal de orquestas Renacimiento, donde participan 45 maestros en las 11 agrupaciones, donde hay músicos, sopranos y tenores. La primera orquesta infantil y juvenil Coro Renacimiento que inició en el 2012, está cumpliendo 4 años y fue un proceso para que poco a poco se fueran conformando las demás agrupaciones, como son la Bonfil, Colosio, Casita el Quemado, Ometepec, Huistepec, Iguala, Ciguatanejo y la orquesta infantil de Chilpancingo de reciente creación que apenas cumplió un año. Los niños y jóvenes, la orquesta y coro infantil y juvenil Renacimiento, han tocado con el tenor Plácido Domingo y Regina Orozco, entre otros. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.